En el juicio en Nueva York contra su esposo Joaquín Guzmán Loera, el chapo, se le veía tranquila, casi siempre en silencio. A veces conversó con periodistas al terminar las audiencias. Por eso la sorpresa de muchos cuando se divulgó que la joven de 30 años de edad participaría en un capítulo de la serie Cartel Crew, producida por la cadena de televisión VH1. La misma idea expresó el periodista Joan Grillo, autor de varios libros sobre narcotráfico en México como caudillos del crimen, de la Guerra Fría a las narcoguerras. Es una decisión enferma y terrible por parte de VH1 detener a la esposa de El Chapo, Emma Coronel en su reality show Cartel Crew escribió en la misma red social. Hay una catástrofe humanitaria en México por la violencia del cartel de Sinaloa. Este no es un reality show glamoroso. ¿Dónde están las imágenes de las fosas masivas? El controvertido capítulo estaba programado para transmitirse este lunes 18 de noviembre. La transmisión se produjo cuatro meses después que Guzmán Loera fue sentenciado a cumplir dos cadenas perpetuas en prisión. Por ejemplo, Guzmán Loera era aficionado a la serie de televisión La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo y producida por la cadena Telemundo. En octubre de 2015 el capo se reunió con ella y el actor Sean Penn en su refugio de El Triángulo Dorado, una región montañosa entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Un proyecto que el Chapo buscaba concretar al menos desde 2007, reveló el narcotraficante Alex Cifuentes durante el juicio contra Guzmán Loera en Nueva York. Pero Joaquín Guzmán no es el único interesado en la farándula. Es el caso de Edgar Valdés Villarreal, Lavarbie, uno de los líderes del cartel de los hermanos Beltrán Leiva. El capo solía visitar bares y restaurantes que frecuentaban artistas y jugadores de fútbol. De hecho Lavarbie fue involucrado en la investigación sobre ataque contra el jugador Salvador Cabañas en 2010. Otro ejemplo de la tentación por la fama son los narcocorridos, que según académicos con frecuencia son patrocinados por algunos líderes de bandas y carteles. Tal afición suele transmitirse a los familiares de los capos, explica José Reveles, autor de varios libros de narcotráfico como El Chapo, Entrega y Traición. Pasa lo mismo que en el mundo del espectáculo, muchísimos casos de mujeres acosadas, engañadas o enamoradas a través del poder que da ser alguien importante. En Cartel Crew se intenta mostrar cómo los participantes intentan llevar una vida normal, y la forma cómo enfrentan las consecuencias de su vinculación con el tráfico de drogas. En la segunda temporada aparecen personajes como Michael Blanco, hijo de Griselda Blanco, una de las lideresas del cartel de Medellín conocida como la reina de la cocaína. También aparece la modelo Stephanie Acevedo, hija del narcotraficante José Ramón Acevedo quien permaneció en prisión por introducir cocaína a Estados Unidos a través de Miami.